estoy corriendo linux min desde esta micro sd o esta usb con una micro sd de 120 o 128 gigas es una micro sd clase 10 y tengo el computador compact cq 45 aquí tengo que arrancó con 499 megas y esta sdb es la micro sd que tengo en este conversor que tiene dos particiones sdb 1 que sería la partición del f y sdb 2 que es la raíz si doy un ls blk menos f aquí están las los u y d de las particiones tengo un free menos h observen que no estoy usando ninguna memoria suave ninguna partición suave a pesar de que aquí en el disco interno hay una partición suave no la estoy montando no lo estoy usando y el comando si extendían al ice time me está dando él para ver el tiempo de arranque de mi sistema el firmware está en 58 puntos 98 segundos el cargador el order en 20 puntos 7 segundos el kernel en 13 puntos 66 el user space en 32 puntos 94 para un total de 2 minutos con 6 con 6 segundos y la interfaz gráfica que se alcanzó en 32 puntos 7 segundos que es un valor casi idéntico a este de aquí del user space el sistema de analiz blame con la tubería jet para ver los 10 servicios que consumen más tiempo al arrancar y voy a correr el comando db para copiar 10 gigas de información y hacer un md 5 son unas pruebas muy similares a las que hice con las cuando instale los sabores de ubuntu linux instale ubuntu cubuntu subuntu sale siete sabores y le hice estas pruebas entonces estoy mirando cómo se comporta linux min o este computador corriendo linux min desde la memoria micro sd desde la usb ya había mostrado un primer vídeo con la instalación de linux min aunque ya terminó aquí 10 gigas copiados en 62 puntos 69 segundos a 171 megabytes por segundo y así le damos un h top si tenemos aquí perfecto 493 megas de ram de cerrar a ver si aquí también existe creo que ya lista dejar info al info har info tiene un benchmark con ocho pruebas en que se prueba la velocidad de la cpu de la fpu y de la gpu la fpu es el coprocesador matemático creo algo así y la gpu pues es la interfaz gráfica y estas pruebas demoran unos tres o cuatro minutos más o menos ok les decía que ya había mostrado en un primer vídeo cómo hacer la instalación de linux min en esta o en una memoria micro sd que es de tipo o una memoria micro sd tipo 10 y es esta que la estoy conectando con este conversor usb y ahora lo que estoy haciendo es que estoy haciendo la prueba en este computador compact seco 45 la instalación de linux min la hice en el computador de marca hula packard el probo 4 30 g3 aunque en la esa primera instalación cometí un error en que hice la instalación cuando hice la instalación no quité los discos duros internos del computador y entonces la instalación de linux min desde la micro sd funcionó pero el sistema utilizó tanto la swap como la partición efi del disco duro interno en este computador hula packard en los discos internos tengo instaladas varias distribuciones linux creo que ya van seis o siete distribuciones linux más windows 10 por tanto el grupo de linux min también detectó todas estas distribuciones linux y entonces el grupo que mostré en ese vídeo tenía una gran cantidad de líneas hice unos cambios y ya me funcionó así que estoy haciendo la prueba en el computador compact seco 45 es decir la misma instalación que hago en el de la usb desde la micro sd de linux min en la micro sd la instalo o la corro desde desde el compact seco 45 y como ven está funcionando ya está terminando la prueba del gpu dibujado para que linux min no utilice ni y la memoria suave del computador interno del computador compact y para que utilice la efi la partición efi que se creó dentro de la memoria micro sd le hice unos cambios a algunos archivos creo que el primero era slash etc slash fs tab y otro en el etc slash etc slash group ok entonces los resultados de la prueba del benchmark con hard info dice cpu blowfish donde más bajo es mejor aquí me da un valor de 15.97 cpu crypto hash donde dice que más alto es mejor 82.89 cpu crypto hash donde dice que más alto es mejor 82.89 cpu cpu fibonacci donde más bajo es mejor 2.32 cpu n reinas donde dice que más bajo es mejor 14.27 cpu zeta lib donde más alto es mejor 0.12 cpu fft donde más bajo es mejor 8.79 cpu ff t donde más bajo es mejor 8.79 cpu ff t donde más bajo es mejor 8.79 cpu ff t fku ff t que más bajo es mejor y tengo linux min 20.3 con un kernel 5.4.0 estamos usando en este momento 513 megas de ram ok, 3, 2, 1, y voy a abrir Firefox estoy viendo Firefox para ver la película de Blender Movie la de siempre Tears of Steel ok, ya cargó YouTube y estoy viendo de 선생님 de처� mecan y mucho más too me becas como te amo tengo tiempo intenta una calidad de 1080 ok, ahora bajó a 720 automáticamente bajó a 720 a 720 se pierden 250 de 600 tramas interesante es que a 1080 por lo menos mostraba algo cuando hice las pruebas en Ubuntu nunca mostró una sola imagen ok, esto es a 1080 está congelado pero es mucho mejor que las versiones de Ubuntu a 1080 volumen funciona ok, ahora si congelado del todo bueno, bajémoslo a 480 y abro LibreOffice abriendo LibreOffice Writer para correr desde la microSD está bastante rápido ok, tengo LibreOffice bueno, tengo la versión 6.4.7.2 recordar que tengo Linux Mint 20.3 no es la versión 21, es la versión anterior que instalarle esta y cuando fuera posible hacer la actualización a Linux Mint 21 dejémoslo para el registro sería LibreOffice LibreOffice en Linux Mint 20.3 en Linux Mint 20.3 tengo mate desde microSD tipo 10 clase 10 clase 10 clase 10 y también tengo aquí el logo del canal que voy a abrir con también tengo el logo del canal que voy a abrir con GMP este a 1200 GMP 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 perfecto que mp entonces tenemos el administrador de archivos de writer de libre office firefox corriendo corriendo que un vídeo de blender y de nuevo así vamos a ver un h top procesadores 60 70 por ciento 1.21 gigas de ram procesadores al 70 por ciento 1.21 gigas de ram perfecto entonces el sblk lo que hice básicamente es que observen aquí estoy utilizando las dos particiones de la sdb que es de 116 gigas que la micro sd tiene una sdb 1 que sería el bus efi y la sdb 2 que es la raíz y todo esto es el disco interno inicialmente lo tenía particionado tenía las versiones de ubuntu pero actualmente actualmente le estoy empezando a instalar otras distribuciones a 10 distribuciones de distro watch por ahora solamente le tengo instalado open suce en el sd a 2 todo lo demás está libre y para poder montar o para poder utilizar estas dos particiones entonces el sd a 2 todo lo demás está libre así que el sd a 2 todo lo demás está libre perfecto entonces este es el archivo que cambié y aquí ya por ejemplo la suave a la suave le puse un comentario así que no estoy utilizando para que la memoria swap o la partición suave y el f y el f y es le cambié este u y d para que coincida con el u y de que está en la partición dentro de la micro sd es este mismo obviamente también corrido en dentro del búr efi su 2 su dentro del efe pues tengo eso de esta carpeta que sería de ubuntu y ls estos son los archivos del boot efe que los copie de la del otro computador del compact y también creo que le dio un actualizar el grupo un comando para actualizar el grupo ya no lo recuerdo y éxito perfecto le dio un sudo update group Y creo que también se ve etc cat. Ok, ya no recuerdo otro archivo que modifique. Ok, ya no recuerdo el otro archivo que modifique. Ok, el caso es que está funcionando. Guardar, no guardar. Voy a apagar, apagar. Ok, el caso es que está funcionando o corriendo Linux Mint desde esta microSD. Si la retiro. Y prendo nuevamente, pues va a prender OpenSUSE, que es el que tengo instalado aquí. Demora un minuto tal vez en aparecer el grupo. Debería aparecer el grupo de OpenSUSE. Me va a hacer que armar. Aquí está. Ok, observen. Este es el grupo de OpenSUSE. Y aquí sí está arrancando OpenSUSE, que está instalado en el disco interno, en el SDA2. En cambio, la prueba que acabo de hacer la estaba probando en esta microSD. Corriendo Linux Mint 20.3 MATE, desde esta microSD con un conversor USB. En esto cabe ya un sistema. ¡Qué maravilla! Ok. Y ya está empezando a arrancar Linux Mint 20.3 MATE. Como es la única distribución que está montada o que está instalada en la microSD, entonces el menú del grupo no aparece, o está configurado para que no aparezca. Perfecto. Ya está abriendo el escritorio, o está cargando el escritorio MATE de Linux Mint 20.3. Debe aparecer ahora el menú de bienvenida. Welcome. Linux Mint Mint 20.3. Linux Mint 20.3 con el escritorio, el Desktop Environment MATE, con el Windows Manager Metacity Marco. 535 MB de RAM. 506 MB usados de F-H. Y la instalación está utilizando 8.6 GB de los 114 GB disponibles de la memoria microSD. No sabemos cuánto duraría esta memoria microSD, porque se está continuamente escribiendo en esta memoria, así que su duración no creo que sea la mejor. Pero es una prueba. Y con eso ya tengo Linux Mint 20.3 listo para actualizarlo a Linux Mint 21. Me imagino que en unos 15 días o un mes estará lista esta actualización. Y con eso ya tenemos que hacer. Y con eso ya tenemos que hacer. Y con eso terminamos esta prueba de Linux Mint 20.3 MATE corriendo desde la memoria microSD. LLSP-DOS. Suscríbete. LLSP-KORNZ.